Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí de nuevo. Acaban de entregar unos aparatos auditivos para las personas que lo necesitan. De parte de la Congregación del Sur, que entre una de las integrantes es nuestra amiga Mielce, junto con Dios, que está ahí. Es para la gente que lo necesita. Como pueden ver, todos los que son devotos al culto de la Iglesia de la Santa Monta, y aquí se encuentran. Para que cuando personas nos regalen cosas, hay que grabarlo para que otro día nos den y vean que sí se dan las cosas. Martín, ¿a quién se le está entregando? Con permiso. Con permiso, con permiso. ¿A quién se le está entregando? A la chica. Bien, pues amigos, nuevamente aquí en Tepatepec vamos a hacer entrega del segundo aparato auditivo para una hermana de voto de la Santa Muerte que se encuentra el día de hoy. Por lo mismo, estamos transmitiendo para darle veracidad y que ellos mismos les puedan indicar o les pueda comentar que eso es totalmente cierto. Entonces, en representación de Diebe Cebi, que es Congregación del Sur, que es Vicente Chicoroapa, mi familia, su servidor y amigo Martín George, Chico de Espíritu Nacional de la Santa Muerte, hacemos entrega de este segundo equipo auditivo. Queda grabado y bendiciones. Seguimos transmitiendo. ¡Bravo! Como acaban de ver, se acaban de entregar otro aparato auditivo de parte de la continuación del Sur, que son operadores de Santa Muerte. De muestro, para que vean que si lo que brona, si es entregado a la chica. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasos son para hacer? Gracias.